Estamos justo delante, es un super gustazo Porque como se pegan los cristales, por ejemplo Tenemos vitrinas Igual Raquel no hace falta bajarlos todos Bueno, es que no sabemos si hace falta Si es que nos adaptamos a todo en realidad Muchas veces no se puede tener todo hecho a la vez Y... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo Vlog Week Hoy es martes Y es un martes raro Porque no son buenos días, son ahora mismo las 12 de la mañana Todos los martes se sube vídeo al canal Y hoy me ha sido imposible subirlo Pero imposible porque he estado hasta arriba Pero hasta arriba Todo el fin de semana y ayer lunes también Empecé a editarlo y era como no me daba tiempo Necesitaba descansar Así que esta mañana me he levantado con mucho más calma Me he puesto a editar, nada, eso que perdón Y espero que compense gustándoos un montón Los vídeos que vienen Y os cuento, hoy nos vamos a IKEA Hace un par de vídeos fuimos aquí a por una estantería Fuimos a por una estantería Porque iba a vender una estantería que yo tenía en mi casa Pues finalmente esa estantería la vendí La vendí un lunes o un martes Y supuestamente mi estantería llegaba a IKEA el viernes Pues el viernes no estaba la estantería El sábado tampoco, el domingo tampoco Y el lunes, ayer, entre todo mi caos Digo, ostras, voy a mirar a ver si está la estantería Porque lo está mirando cada día Y el lunes se me olvidó Total que ayer lo mío y estaba O sea, casi me da un infarto Obviamente la compré Sabiendo que no podíamos ir a recogerla Y ahora nos vamos a IKEA por la estantería Y cuando volvamos Pues os voy a enseñar algunas cosas que he comprado Para decorar, no la estantería Sino la nueva zona Porque ahora todo esto del comedor Va a cambiar un poco Y hay otras cosas que me van a llegar el viernes Una silla O sea, va a haber cosas que van a cambiar Lo que pasa es que Al principio pensaba Me espero y luego todo en un vídeo Y luego he pensado Mira, la vida no es así O sea, muchas veces no se puede tener todo hecho a la vez Y os lo voy a enseñando Pues poquito a poquito O sea, hoy se va a ver una parte Y el viernes o el fin de semana Cuando me lleguen las demás cosas Grabaré para que veáis la continuación Así que si os gustan este tipo de vídeos de decoración Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y es darle al botoncito rojo Y suscribiros al canal Ahora mismo esta es la situación Acordaos que aquí estaba la estantería negra La mesa estaba aquí Y ese banco que hay ahí Es la mesa que había en la terraza Voy a dejar por aquí una foto Para los que seáis nuevos O lo veáis como estaba Ese banco lo hicimos Pau y yo En verano Y me daba muchísima pena Que se pusiese feo por la lluvia Porque no es que llueva en tres días Es que ahora ya empieza la época de lluvia Y va a llover un montón Y me daba pena Porque... Por eso, porque lo hemos hecho nosotros Total, que mi idea era meterlo Y ponerlo ahí debajo de la ventana O ponerlo detrás del sofá Con unos cojines Rollo en la cocina Cualquier cosa O sea, mi idea era meterlo O a los pies de la cama No tenía muy claro dónde Pero meterlo Total, que poniendo la mesa pegada allí Para poner la vitrina aquí Que todavía no tengo muy claro Si esa va a ser la disposición Pero pensando en poner la mesa aquí Porque me gusta Está como más quitada del medio Esta zona se queda como mucho más abierta Pensé Meto el banquito Y pongo unos cojines Y súper a gustito Pero básicamente Esto era lo que quería que vieseis Que se queda Como más espacio por aquí Y aunque parece que está todo ahí Muy apelotonado Está muy apelotonado Porque está todo lo que había Encima de la estantería Los cuadros estos deberían ir colgados En fin Esto por ejemplo Es un pijama que tengo que ir a devolver Porque no me acaba de convencer Y esto de yo haber estado trabajando Mira allí también lleva ya sudadera Porque ya hace frío, ¿verdad? Esta es una de las cosas Que más me gusta de este coche Poner la calefacción en el asiento Con lo friolera que soy Es un súper gustazo Te prometo de las cosas que más me gustan Eso y que se abra la ventana de arriba Lo del techo Me encanta Y hoy hace buen día Mira que ha estado lloviendo y así No me he dado cuenta estando en casa Pero tenemos el cielo azul Lo cual es Bastante bueno En Seattle Comparad la cola con la del otro día Esta vez no hay nadie El otro día estaba todo esto lleno Y esta vez Mirad Ni una sola persona Estamos justo delante Pero Estamos buscando si hay alguna entrada Alguna parada de esta Para cargar lo que ya has pedido Que no tienes que entrar a la tienda Aunque parece que hay que entrar, ¿no? Yo juraría que durante Cuando abrieron al principio Sí que había Porque yo lo he visto en vídeos de gente Sí que había una zona esta En la que tú esperas en tu coche Y te lo traen en un carrito Y lo montas Así no tienes que entrar Pero igual ahora Como que ya ha estado todo Un poco más abierto Sí que hay que entrar No sé Vamos a ver No sé Vamos a ponernos entonces la mascarilla Y nos vamos Ya hemos preguntado aquí en la entrada Y nos han dicho que tenemos que ir hasta el fondo A la derecha Muy típica esa dirección Pero ¿No? De fondo a la derecha Que hay que ha dicho Que habrá parking con números Que hay como parking con números Lo que yo he dicho Que he visto en vídeos Que aparcas Y ellos te lo traen a tu coche Vamos Por aquí estamos Ahí estaba la entrada Pues aquí Tiene que haber Un parking con números Será esto ¿no? Ah y te pone ahí las instrucciones Y todo De lo que tienes que hacer Hay que ir a la web ¿no? Sí Line up Renton ¿no? Line up Renton.com Ok Ay mira Es una página así Puedes usarla tanto para devoluciones Como para Compras online Para comprar online No había nadie esperando Y para devoluciones Harías 6 O sea que tampoco tanta gente También es porque Fin de semana ¿no? Order number Estamos entre semana Aclaración No fin de semana Ah lo he dicho mal Parking stall 7 Y me han mandado Y me han mandado un mensaje de texto Que gracioso Me avisan cuando la persona esté lista Para venir a mi parking Que gracioso ¿no? Ajá Que es que nos adaptamos a todo En realidad Somos capaces de adaptarnos a todo ¿Tú crees que esto es nuevo de ahora ¿O ya estaba? No lo sé la verdad Pero Yo diría que es nuevo O sea yo nunca lo he visto No no tienes que estar aquí Le he dicho el 7 Pero que esto se está intentando meter Pues este Hay muchos libros Que se lo haya otro No no está así Porque ese hombre tiene la puerta abierta Que trofeo Pero ¿Cómo te portas tan bien Allá donde vayamos? ¿Cómo te portas tan bien? Corazón precioso ¿Qué como se duerme? ¿Estás durmiendo? Mientras nos mandan Y no nos mandan el mensaje Vamos a preparar la parte de atrás Para que haya espacio Porque ya sabéis que llevamos la caja esta Bueno tampoco Llevamos tanto Igual Raquel no hace falta bajarlos todos Bueno es que no sabemos si hace falta ¿Eh? Voy a meter la caja esta más allá ¿No? Vale al final sí que cogía ¡No tenemos vitrinas! ¡Tenemos vitrinas! Sí La vitrina La vitrina es una palabra como la abuela ¿Qué hay en la vitrina? Es que es una abuela ¿Eh? Cuando tengo el trofeo en la vitrina Sí Vitrina La vitrina Pues ahora voy a aprovechar Y voy a meter ahí todos mis trofeos No tengo ni idea Ya los tenemos aquí Parece que no Pero este No sabéis como pesa Es terrible Este pesa Pero ese Que son los cristales Supongo Increíble Ufff Estoy sudando Gigi ¿Tú qué has llevado? ¿No has llevado ninguno? No has llevado ninguno Sí Venga Vamos a hacer la primera Muy bien La primera Ya de ella Ya estamos en casa Ahí están los paquetitos Y ahora lo primero que vamos a hacer Va a ser comer Porque nosotros estamos acostumbrados A comer bastante pronto Ya son las una y media Y no nos aguantamos de hambre Y tengo sobra Realmente voy a hacer una ensalada Con lo que tenga en la nevera Porque ayer nos fuimos a la compra Y hoy Íbamos a ir esta mañana Porque ahora hemos empezado a hacer la compra Por la mañana Entre semanas En plan nos levantamos Íbamos corriendo Ayer ya os digo que fue un día de trabajo Terrible para los dos Y hoy Hemos decidido ponernos A trabajar antes Porque luego íbamos a ir a Ikea Entonces no queríamos perder más tiempo Así que todavía no hemos ido a la compra Pero tengo algo para hacer ensalada Y tengo pasta de ayer Que fui tonta Tenía que haber hecho esa receta hoy Porque está súper rica Con brocolini El brócoli este pequeñito Limón Ajo Buenísima En serio Buenísima Pero solo hay para uno Entonces creo que voy a partir ese plato en dos Y voy a hacer una ensalada Y va a ser como un poco popurrí de comida Aquí he puesto lo poquillo que había de pasta Con un poco más de leche de almendra Para que se vuelva a poner un poco cremoso Que está un poco seco Y mientras se calienta a fuego lento Voy a preparar la ensalada Aquí es donde estamos comiendo últimamente Porque la mesa del escritorio es imposible Todos tenemos un poquito de pasta Y un poquito de ensalada Acabamos de terminar de comer Nos estamos tomando el café Y Pau se va a ir a trabajar Y me voy a poner a montar el mueble Estábamos diciendo que qué sueño Entre que hace Típica tarde así de otoño Con el fresquillo Pero con luz de verano Porque está el cielo azul Hemos estado en la calle Que te dan ganas de tumbarte A ver una peli Y estás tranquilica Pues no Es martes Y me espera un mueble de Ikea Que también estoy pensando Cómo se pegarán Pau no necesitaré nada extra A las herramientas que vienen Porque cómo se pegan los cristales Por ejemplo Me da como un poco de cosa Porque en la otra estantería Los cristales iban así Y da igual Porque tú los pones así Con unas pinzitas que había a los lados Y eso ya de ahí no cae Pero los cristales que van así rectos Primero voy a terminarme el café Voy a intentar dejar la cocina Lo más recogida posible Bueno no está muy bueno ¡Suscríbete al canal!